muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a gear software 2 vamos a probar este juego en series x a ver qué tal va porque bueno es un juego que también tiene fps boost o sea que va a ir a 60 frames estables y bueno es un juego en answer así que es un juego que está mejorado me atrevería a decir porque lo puse el otro día un momento para verlo así ahora comentaré porque lo puse y creo que puede rivalizar incluso con el gear software ultimate edición vale esta especie de remake del primer día del bar que hicimos vídeo el otro día y bueno este juego tiene una peculiaridad y es que si podéis descargarlo en el game pass pero la versión del game pass no viene en español de aquí de españa vale viene o en español latino o en inglés con subtítulos para la gente que bueno que sea de latinoamérica y esté acostumbrada a ese doblaje pues nada muy de puta madre no pero para las personas que vivimos aquí en españa que estábamos acostumbrados al doblaje de aquí pues claro en una faena no decir bueno y por qué porque es esto no bueno pues tienes que tener la copia en formato físico como yo la tengo aquí vale como yo la tengo aquí para poder jugar a este juego en castellano en español de españa y por ese motivo lo probé el otro día para ver si era cierto aquello no porque nunca lo había probado en el tema de retrocompatibilidad así que bueno vamos a empezar la campaña de este juegazo que aunque nos creamos que no bueno yo pensaba que guiar software uno iba a ser una cosa ya digo hemos llegado aquí al culmen no de lo técnico pero no no este juego mejora mucho respecto al primero vamos a poner la pantalla no ponemos nuevas campañas el otro día lo puse para probarlo simplemente a ver si esta manera es castellano y si todo comenzó como siempre con el deseo de poder la necesidad de conquistar el ansia de consumir el derramamiento de sangre y la guerra la humanidad luchó una batalla interminable contra sí misma hasta que se vio obligada a unirse contra el poder más grande que jamás se había conocido pero incluso unida la humanidad sólo dejó destrucción a su paso a pesar de sus esfuerzos por sobrevivir los humanos de sera continuaron dirigiéndose ciegamente hacia su inexorable destino sin saber que sus torpes intentos de venganza cacinto sólo les estaban acercando más a su extinción pensaba que nos habían aniquilado con sus armas de destrucción esto es el final del primero consiste en resistir el desesperado y nosotros sin ninguna duda hemos sobrevivido ahora cacinto se ha convertido en el último bastión de la humanidad una última y desesperada defensa abocada al fracaso en cierto mundo me da un tema pero la humanidad como siempre es quien se ha buscado esta vida quien narraba la historia era la reina locust vale la que estaba hablando la que estaba hablando le he bajado un poquito le he bajado un poquito efectivamente cada día está más cerca aquí viene benjamín carmine el hermano de anthony bien me voy al hospital tengo que verificar esa información gracias a mí a yo buena suerte vale sargento fénix ahí está es usted el sargento fénix del pelotón delta vaya matado madre mía soy su nuevo recluta y por lo que veo está más verde que una lechuga listo para entrenar al novato sí bueno vamos a entrenarlo que nos sirve a la mesa de tutorial también del juego soldado ben carmine señor a sus órdenes señor olvídate de tanto señor de mierda aquí no somos tan educados venga vamos aquí no somos tan educados bienvenido delta bueno la historia continúa un tiempecillo después del primero los locust digamos que nos han replegado hasta jacinto no la ciudad el último bastión humano debe de estar bien luchar junto a un héroe de las guerras del pelotón para mí solo es marcus tío por cierto me llamo encantado de conocerle señor tom joder que se ha entrado mira novato ahora no es momento para historias concéntrate en el entrenamiento espero que te guste el golf disculpe por los hoyos por los hoyos esto está lleno de agujeros ya lo pillo lo primero es lo primero novato concéntrate en tu misión te recomiendo que eches un vistazo a tu comunicador antes de que vuelen las balas igual que en el primero el mío dice que te enseñe la regla de oro ya la conozco no le hagas a los demás lo que aquí no chico la regla de oro de los guiar es ponte a cubierto evidentemente ¿sabes ponerte a cubierto? así te ha cubierto amigo venga mira, mira la máquina jaja va de lujo eh va acojonantemente bien tío vale ha abierto el robot aquí la puerta los cuatro los cuatro bueno un héroe no mucho pero bueno venga a ver vaya máquina el tío muy bueno apuesto a que yo lo hago mejor es mejor si apuntas marcos no mejora tus posibilidades de ganar a esas les das con el rifle con los ojos cerrados venga tío usa la pistola ah si la pistola yo también puto amo aquí coño no le esta dando tío como que no le da muy sensible tío mejor recarga podría haber botellas asesinas muy sensible venga la verdad que oh infames que coño era eso probablemente un perro no no era mucho más grande era como una especie de mezcla entre mono y perro un infame dispara es eso es el mono perro que vi el mono perro le has dado no creo que no parece que se ha escapado estaba ahí si ya ves que se lo he visto si pero normalmente van en manadas muy bien mantente atento y ponte a cubierto probablemente los demás están por aquí cerca vamos venga don buena pasada novato y no es nada fácil con todo tiene que pesar un huevo el equipo vayamos a ver venga patadón ahí a la puerta pues que bien va tío hazte con unas cuantas de esas granadas me da que vamos a necesitar joder alguien tendría que buscar munición por aquí oh ahí está míralo como llamaste a esa cosa un mono perro tengo un hueso especial para él ahí adentro genial espere hay otro anda que vayan vuelve a tirar esa mierda ruato y vas a ver lo que es entrenarse con la moto cierta menudo tío de gracias no quieres que te vea un médico no solo necesito entremos allí vamos a correr agazapado la verdad que el juego tiene unas mecánicas acojonantes disparad vuestros lancer delta no es para ver venga la recarga activa madre mía madre mía ha hecho todo este estropito hombre la tuya no eh osea el doblaje era muy bueno tío lo mejor es que en este juego iban hablando casi todo el rato en el primero también hablaban vale pero en este hablaban más conforme pasan los juegos hablan más interactúan más entre ellos eh según la situación que estemos dirán unas cosas u otras vuelta al hospital venga vamos no por ahí no era por aquí por aquí vamos amigo como se mueve la cámara cuando corres eh ese acojonante mmm esos raven tienen prisa ahí está el rey de los raven creo que se acabaron las vacaciones chico regresa al convoy quédate allí hasta que te llame por el comunicador pero es una orden soldado venga vamos vamos a echar un ratito más porque bueno es el tutorial tampoco vamos a jugar un poquito que era el hospital era el principio estamos aquí dentro gráficamente es un juego acojonante vale está ahí la mujer está perdida tengo que volver a control luego en el gears 3 hay una escena bastante brutal ahí voy a matar a esas putas hay una escena brutal con la mujer venga abierta la puerta no ahora estaba aquí tai no en un nuevo personaje que hace su aparición ahora creo que se llamaba tai no me alegro de verte tai que estás mirando un ataque locust sígueme vale hay un ataque locust los locust tienen pelotas para atreverse a venir así aquí lo dudo mucho lo que pasa es que no saben que les han enviado a una misión suicida quizá estén desesperados qué quieres decir quizá la bomba de masa ligera le siguiera más daño es el final del primer juego es que no se lo que se va a hacer tengo algo en la otonada no lo sé como veis van hablando bastante en el medio de guardia una detención por favor bien tomad posiciones en estas ventanas yo estaré en el extremo venga hemos confirmado la presencia de locust en el hospital repito hay locust en el hospital si? pues ahora nos hemos quedado sin electricidad venga estoy en ellos mantendré informados control cierro no disparéis hasta que estén justo debajo de nosotros queremos que haya el mayor número posible en el patio muchos de esos suministros son tanques de gasolina y parte de la emboscada venga aquí vienen preparaos vamos a verlos estamos a cubierto aquí ahora mismo ahí entran nuestros amigos locust vamos a esperar a que estén un poquito más amontonados aquí en el centro para pegarles un pepinazo aquel cabrón se ha... han caído todos madre mía que cabe china habéis visto no? que reventón gracias control delta cierro vamos la... la emulsión cosa importante luego eh es contagiosa dicen que no pero yo paso de aterriz totalmente de acuerdo vamos no ese era el otro camino bueno 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 que están ahí abajo están ahí vamos a la... vamos a la... vamos a la... es acojonante joder es que estos juegos tienen una epicidad que hay otros que no tienen eh y la música tío ¡buah! ¡ahí vienen! ¡uh! el helicóptero venga los rivers nos cubrimos en la mesa habéis visto como la ha puesto ¿no? asómate 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 amigo la bronca es vamos 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 venga que Dios, es acojonante Madre mía Ah, mira, mira por allí Le hemos pegado un reventón ahí, bueno Vamos A cubierto Delta está aquí Dispara al frente Es acojonante el River, madre mía Habrá munición por aquí, sí Hay que investigar bien los escenarios Porque claro, la munición Se va de hilo, la munición se va Muy, muy rápido, pero es acojonante El juego, eh, mucho mejor que la primera Entrega en prácticamente Todos los apartados Epicidad, Band of Sonora sigue siendo Muy parecida, técnicamente Era muchísimo mejor que el primero Estamos hablando de la época de 360, vale Y que rivaliza prácticamente Ahora a día de hoy con el Ultimate Edition, vale Rivaliza bastante Es una auténtica locura lo que hicieron Con estos juegos No sé Estábamos jugándolos en aquella época Y no, no, no lo creíamos Pero es que Estamos hablando de estos juegos Y podemos hablar también de otros muchos, eh Que ya empezaron a Técnicamente ser muy potentes Tipo Uncharted 2 Y demás Que también eran muy, muy tochos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, están ahí Venga, venga Don ahí con la escopeta Mierda, no ha muerto Vale, se ha muerto Asómate Madre mía Qué puta locura La verdad que a mí los Diars Son juegos que me gustan mucho, eh Están delante del hospital Tomando posiciones en las calles Pedimos refuerzos Recibido control Estamos en ello Aquí Centauros 2-3 Tomando posiciones Están disparando Mira, mira como corren Vale, por ahí viene Tai Vamos a franquearlos por aquí, ¿vale? Bien Madre mía, es acojonante Hay munición aquí, eh Podría estar jugando todo el puto día esto Es que me... Uh, helicóptero de combate King Raven ha caído Ah, mierda Cabrón Están arriba Subido uno Cabrón Z Ahí ve Vale, han caído Joder, chaval La recarga activa, tío Clasicazo aquí de... De la saga Vale, es por ahí, sí A ver si hay por aquí algo de munición Algo de munición más o algo que sea Y bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya llevamos más de 20 minutos de vídeo Tampoco quiero hacer un vídeo extremadamente largo Y bueno, este es Gears of War 2 Va de lujo Va muy, muy bien Si os gustan los juegos de acción Los shooters en tercera persona Y no habéis jugado nunca A la saga Gears of War Hay muchos juegos Creo que son 6 juegos En modo shooter Y luego el Tactics Que está muy bien también Es una saga que Esto hay que jugarlo Sí o sí Al igual que hay que jugar Muchísimas otras sagas Tipo Uncharted Bueno, los Roched y Clans Si os gustan también los shooters Y el plataformeo Pero Este Gears Creo que sentó un precedente Es un antes y un después Dentro de los shooters En tercera persona, creo yo Muchos juegos se copiaron O intentaron emular Lo que hacían estos juegos ¿No? El sistema de coberturas Etcétera Que lo popularizaron En estos juegos realmente Se juegan muy bien Es muy fácil jugar Muy intuitivo Y son grandes shooters Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.